... Invasión USA, la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia, es como lo dice el título, el raconto histórico de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia desde la década del 20 hasta la actualidad. Atraviesa todos los periodos históricos de la historia boliviana y me parece que es un material bastante revelador para dentro de Bolivia y nosotros también como realizadores tratamos de enmarcarlo en los acontecimientos internacionales de cada época, entonces me parece que también para un público latinoamericano es un material útil y didáctico para enterarse de lo que hizo Estados Unidos en Bolivia donde realmente el intervencionismo fue flagrante en todos los aspectos de la política boliviana en el marco también de un país históricamente muy empobrecido con una gran dependencia de la cooperación internacional, ese es un aspecto fundamental en parte de cómo operó Estados Unidos. Quiso repetir o ligar al peronismo como un régimen nazi con el gobierno de entonces o Alberto Villarroel, un coronel que había sido héroe de la guerra del Chaco, entonces lo acusaron de que tenía muchas relaciones con el nazismo y con Perón, el presidente Villarroel terminó colgado en el palacio presidencial en 1946. El asesinato del Che Guevara también es un ícono de la injerencia de Estados Unidos en 1967 allá en La Higuera, en el departamento de Santa Cruz. Luego hay un capítulo muy interesante que es el cuarto, que habla de cómo Estados Unidos a través de sus o a raíz de sus necesidades geopolíticas, utilizó a la cocaína boliviana y la mayor parte de su producción para financiar a la contrarrevolución nicaragüense en Centroamérica, me parece que ahí hay un capítulo de la historia muy interesante y bastante olvidado en Suramérica. Luego es fuertísima la represión en contra de los campesinos del trópico de Cochabamba, de los productores de la hoja de coca y ahí comienza a emerger la figura de Evo Morales como líder sindical y luego ya como figura nacional de contraposición, de defensa de la soberanía, de defensa de la hoja de coca y también de cuestionamiento a las políticas neoliberales privatizadoras. En este momento histórico ese poder de desestabilización y de injerencia de Estados Unidos ha quedado seriamente dañado por las medidas soberanas implementadas por el presidente Morales y su gobierno. Ahora tenemos soberanía política, soberanía económica y esta liberación del pueblo boliviano seguirá adelante compartiendo no solamente nuestras experiencias con países vecinos sino también con el mundo. El ministro Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia de Bolivia, que es quien tuvo el impulso de generar este trabajo, siempre menciona que la historia de Bolivia no puede contarse sin el intervencionismo de Estados Unidos y hasta ahora no se había contado. Gracias a que existe el proceso de cambio y el liderazgo del presidente Evo Morales y no es una cuestión ideológica o panfletaria decirlo, esta historia puede salir a la luz y esperemos que sirva como un material de consulta y de debate para Bolivia y para toda la región.